Saludos, en esta ocasión os voy a hablar sobre la distribución binomial, Víctor Viera Balanta La distribución binomial mide el número de éxitos de una secuencia en n pruebas independientes de Bernoulli con una probabilidad p Aquí se tiene la fórmula estadística, utilizada por la estadística donde tenemos una combinatoria de n-x de p, la probabilidad de la x de 1-p de n-x y n-x es la combinatoria Miremos un ejemplo Ejemplo, si se lanza una moneda 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de que la cara salga 3 veces? Entonces tenemos las 10 veces que se lanza la moneda y las 3 veces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara 3 veces? De esas 10 tiradas Entonces tenemos 0.5 que es la probabilidad de que caiga cara elevada a la 3 que son sus 3 veces y le restamos la probabilidad de el conjunto donde no van a caer las caras porque la suma de las probabilidades es 1 y eso se eleva a la 7, o sea a la 10-3 Esta es la combinatoria y la combinatoria resolviendo la edad 10 factorial En este caso 3 factorial por 10-3 factorial, o sea 7 factorial Este sería un ejemplo más de estadística Vamos ahora para el ejemplo de la simulación Para la simulación únicamente lo que tenemos que hacer es contar en el número de veces que vamos a hacer el experimento ¿Cuántos arrojan con la distribución de Bernoulli? 1 Cuando arroje 1 la distribución de Bernoulli contamos éxito Cabe anotar que la distribución de Bernoulli saca 0 o 1 1 cuando es un éxito y 0 cuando es un fracaso Aquí tenemos el programa en Java que muestra la distribución de Bernoulli Se calcula RR SUI Ya hay un video grabado con la distribución de Bernoulli para que la puedan estudiar Entonces RSUI con el más punto rando Y Bernoulli dice que si ese RSUI es menor o igual a la probabilidad Retorna a 1 Y si no retorna a 0 En este caso todo lo que esté por debajo de la probabilidad o igual a la probabilidad del R subí entonces va a ser un éxito luego venimos acá a la binomial y a la binomial recibe como parámetros P igual que la Bernoulli y recibe el número de ensayos los éxitos igualan a 0 y se hace un for de 0 hasta el número de ensayos menos 1 Bernoulli igual a P igual a 1 si eso es todo a 1 si Bernoulli P igual a 1 entonces se cuentan los éxitos al final en binomial se retorna el número de éxitos aquí este es todo el código de en lenguaje Java vamos a ver un ejemplo con el programa corriendo aquí estamos con Java se calcula la Bernoulli y la binomial y aquí vamos a hacer el experimento de que si tiramos 10 veces una moneda de esas 10 veces cuántas saldrían cara entonces saldrían 6 de 10 tiradas 6 podrían ser cara en un momento dado miremos otro 4 o sea que es lógico si usted tira una moneda 10 veces o que para la estadística es lo mismo tira 10 monedas al mismo tiempo de las 10 monedas 4 pueden salir cara y 6 sello y así es que trata la binomial 5 sigamos tirando ejemplo 6 4 3 hagamos un for que represente cada una de las 10 tiradas de la moneda o sea que un ING igual a 0 hasta que y sea menor que 10 bueno esto nos va a representar cada una de las 10 tiradas de la moneda eso entonces en las primeras 10 tiradas sería 5 en las otras 10 6 4 mire que hay una que dice que sale 9 y eso está dentro de lo permitido si usted tira 10 monedas pueden en algún momento dado dentro del ámbito de las probabilidades salir 9 caras bueno es difícil pero puede suceder entonces este es el programa en Java aquí lo paso lentamente para que lo puedan copiar está hecho en lenguaje Java en NetBean la versión 7.01 entonces veamos lo siguiente hasta aquí llega la explicación de la binomial les doy a ustedes muchas gracias aquí está la Bernoulli pues para referirnos de que la Bernoulli pues hace parte de esta distribución binomial pero entonces deben acordarse que la binomial la Bernoulli es solamente para un solo experimento mientras que la binomial lo que busca es el número de éxitos en una secuencia de n pruebas independiente de Bernoulli con una probabilidad p entonces muchas gracias